Bueno, hoy van a conocer a una joven empresaria que está realizando una importante labor humanitaria. Ella creó una colección de ropa para ayudar a niñitos de la calle y también a los más necesitados. Sofía Lachapel nos la presenta a continuación. Con estos niños desamparados en su mente y corazón, Belén Rivera, joven emprendedor en Miami, acaba de lanzar su empresa dedicada a la venta de prendas de vestir con el sello de calidad True Own. Esta joven de 20 años dice que el proyecto tiene como fin construir casas para los niños de la calle en su natal Perú. Pensamos fundar una empresa para poder ayudarlos y no solo recibir donaciones, sino que gente reciba algo de buena calidad y de ahí nosotros le damos a los niños un hogar y una familia. Belén y su padre Alan viajaron hasta el Perú. Allí se llevó a cabo el diseño y confección de los modelos de ropa que vende True Own. Surgió la ropa porque en Perú se hace el algodón Pima, que es el mejor del mundo. Entonces pensamos, ok, para poder darle algo a la gente que que done plato, que compre, le queremos dar algo de la mejor calidad y el algodón Pima peruano es el mejor algodón del mundo. Y de Lima para el mundo. También allá se grabó la primera campaña publicitaria de su empresa. Alan Rivera, su padre, se siente muy orgulloso. Nosotros queremos hacer una empresa porque queremos ayudar masivamente y por eso estamos donando parte de las ganancias, hasta el 50% o más de las ganancias netas de la empresa se van a ir para fundar hogares para los niños de la calle de América Latina. Sí, la gente se sorprende y me da ánimo porque mucha gente quiere hacer algo así, pero no toman acción para empezar. Bueno, la verdad que lo que sorprende es que la gente se sorprenda. Ojalá hubiesen más personas así. Por eso estamos teniendo este tipo de reportajes ahora que estamos en la época navideña. Hermosa labor. Gracias a Sofía. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.